En otro tema, aún falta mucho para lograr una persecución legal adecuada contra personas que violenten los derechos de la mujer en nuestro país. Esto según representantes del Centro de Justicia de Delitos y Violencia contra la Mujer. Suseli Contreras, buenas tardes, adelante. Gracias William. Queremos informarles que en el Centro de Justicia especializada en el primer aniversario, una de sus fundadoras, la magistrada Telma Aldana, explicó que ahora las mujeres han creído en la justicia y en la aplicación de las leyes en contra de sus agresores. Para vivir una vida plena y libre de violencia. Sabíamos que la violencia contra la mujer es muy fuerte en Guatemala, de hecho ocupa el segundo lugar en el mundo de violencia contra la mujer. Pero también sabíamos que la mujer guatemalteca no se atreve a denunciar. No se atreve a denunciar por muchos factores. Porque tiene temor, porque es parte de la cultura patriarcal, que la tiene subyugada, que no la deja desenvolverse en la sociedad, que no le permite acceder al sistema de justicia. Pero también sabíamos que con la instalación de los juzgados se iba a dar un mensaje claro a la población de que el organismo judicial no tolera la violencia hacia la mujer. Ha superado la capacidad en la demanda de los casos. Dijo que el número de mujeres sometidas a tratos crueles ha sido mayor de lo que esperaban. Lo que deseamos es que esta sociedad guatemalteca comprenda que la violencia no debe existir en ninguna de sus formas, pero particularmente hacia la mujer que ha sufrido por siglos esta violencia aunada a la discriminación, que es momento ya que la mujer guatemalteca se incorpore al proceso productivo del país y que tenga acceso a los órdenes económico, político y social, y que su vida es valiosa, que no tolere la violencia, que denuncie que nosotros estamos haciendo esfuerzos. Solo en la capital de enero a julio han ingresado 1.383 casos y se han dictado 411 sentencias. Por Nueva Guatemala en paz, Uceli Contreras y Bayron Secaida.